de la aldea del sonido a través de alofoque 99.3 tenemos una invitada especial en galán a la cabina hochi santos de alofoque media group alofoque fm un fuerte aplauso para la radiante bella hermosa talentosa yulay piña viola la quiero con el chivo a propósito de que mire si porque hubo un niño en san juan que le regaló a su maestra un chivo yo creo que fue montecristi fue para allá el caso es que tú tienes tu chivo y no trajiste nada pero algún día que lindo bienvenida a tu programa favorito ay gracias si es mi programa favorito siempre estoy en sintonía cuando venía los escuché despotricando a sandra de roca pero no sé pero no sé si es chelcha o no sé que tú percibes chelcha o realidad yo creo que chelcha con que se quedó en la habitación ahora en el último baturra no siempre denis y ya nos quedamos juntas ok y sandra con quién y sandra se quedó con su hija ah ok si sandra se quedó con su hija yulay te gusta la aldea decías al inicio y que eres fanática del programa te encanta y mejor aún que estás sola como la única fémina en este espacio si tú supieras que cuando santiago me llamó me escribió yo pensé que me iban a colocar como en un programa con ustedes como vengo de la escuela de los dueños del circo como que me imaginé como ay con los chicos te hubiese gustado estar aquí mejor que la apaturra de entrada de entrada porque yo no las conocía ninguna de ellas o no había trabajado juntas igual que con ustedes pero de entrada creo que me hubiese adaptado más al concepto de la aldea sí tú sabes que al inicio cuando entraste en sin filtro que llegaron todas te maltrataron mucho fue un poco ácida una es la más bonita tú no tienes que vestirlo tú dime conmigo tú no puedes y que le va a volar le va a volar y la la sanjuanera va a agarrar el chivo y la vetra ya le nana tú sabes que que al inicio la farándula fue un poco ácida y la gente mucha gente me dice ay yulaya tú no o no eres así o otros dicen es bueno que le bajaste porque esa esa farándula no funciona pero si yo no entraba de esa manera no iba a resaltar y no me iban a ver porque eran cuatro mujeres ya que tienen su trayectoria que la gente la conoce millones de seguidores en redes y yo entré como un pino nuevo básicamente lo chulo del caso que yulaya en ese primer primer trimestre del programa sin filtro en la nueva temporada tenían miércoles de rosado y un día yo estoy aquí todas de rosado con su medito rosado y yo veo que yulaya viene entrando vestida de negro entero no te enteraste yulaya no leí el grupo y las otras así que cuando porque ahora porque hubo un momento en qué momento tú sientes que que ya se cruzó esa línea esa barrera porque al inicio había mucha tensión ellas llegaban y las cuatro era como bochinchando a yulaya no hablaban mucho con yulaya y un drama con yulaya y ahora tú ves que hay una camaradería y que realmente el que escucha el programa los disfruta se disfrutan todas yo creo que se cayó en el momento que mis compañeras que las quiero demasiado tanto que la quiere se dieron cuenta que ellas no iban a poder con este terremoto dijeron vamos a llevar la fiesta en paz con esta loca porque es una mujer que está loca anda atrás de su número de su de su vaina y mejor vamos a llevar la fiesta en paz yo creo que fue en ese momento porque si la gente ve el contenido yo respondí a lo que ella me decía en lo que ya me preguntaban y de hecho era muy sumisa a ataques de que tú no puedes hablar de bonito y yo le decía no pero mira como yo vengo porque yo no me vendo de bonita a mí no me interesa ser bonita si hay mucha gente que dice que ay que yulaya es la más fea y yo le digo si fuera la más bella hubiese sido mi república y no estuviera hablando plume burro por un micrófono o sea ya o sea a mí no me interesa ser la más bella de los medios a mí me interesa hacer un trabajo que guste y ya sí y gusta porque tú mezclas perfectamente tu trabajo de farándula con humor tú tienes mucho sentido el humor ¿eso es algo que tú te has propuesto o tú eres así de verdad? no yo soy así ese es mi día a día José Ángel que me ha visto más y y Gary y Gary saben que yo siempre estoy como en ese mood de chelcha de relajo cuando tú llegaste ese día que estaban todas de rosado y tú de negro eso fue adrede ¿verdad? ¿O con? sí me gusta claro que era como parte de lo mismo como yo me voy a imponer encima de eso de negro o que rosado ni rosado y llegaba de negro o a veces si decían tenemos una reunión hoy antes del programa cuatro y media yo le decía bueno yo no puedo porque voy a llegar cuatro y cincuenta y nueve tengo un compromiso antes como que no me gusta como perder el tiempo ni limitarme que es rosado que es blanco no me gusta como las cosas tan estáticas tan cuadradas tan cuadradas porque como que me bloqueo ¿y qué tan real es ese de te quiero de Yulay? ¿por qué? ¿tanto que te quiero? yo te veo como la hipócrita papelera papelera mira yo quiero a todo el mundo yo quiero a todo el mundo y el mundo te quiere a ti y el mundo me quiere a mí poder obviamente lo que pasa es que yo yo no cargo con odio yo cargo con cosas bonitas entonces tú puedes escuchar a una gente diciendo mil cosas negativas de mí y feas y yo puedo diferir y hasta molestarme porque me puedo molestar en un momento pero ya de yo odiar a una persona no ¿cuál es tu signo? ¿bloqueas? ¿cuál es tu signo? escorpio ¿bloqueas? ¿bloqueaste a Tolentino cuando dijo lo que dijo? no, no ¿eso fue mentira? no, yo nunca lo he bloqueado nunca no, tú puedes verificar no ¿cómo te tomaste su comentario cuando lo viste? ¿qué tú sentiste real? me chocó un poquito no te lo puedo negar ¿te sentiste mal? porque el tema es que cuando alguien como Tolentino que tiene tanta influencia mucha gente emite un comentario como ese la gente te puede encasillar y decir como que es verdad ya está floja ya no dio para eso mucha gente al inicio decía no la dejaron hablar pero con el comentario de Tolentino se crearon otro tipo de teorías pero hablaste con él ¿hablaste con él? ¿se sentaron? ¿conversaron lo que dijo? no no, no hablamos él me escribió sí, me pidió disculpas y yo le dije que no había ningún tipo de problema porque al final él también me ha dado buenos consejos fuera del aire a mí me sorprendió y siempre ha valorado tu trabajo sí, a mí me sorprendió que le hiciera ese comentario pero a todo el mundo nadie es perfecto mira Yulay tengo varias preguntitas ¿y eso qué? de la de Tolentino ay Dios tengo como un ping pong contigo para que me respondas acerca de ay Dios mío ping pong, ping pong, ping pong ¿qué piensas de la canción de Vitaly? me gustó a mí me gustó el tema yo pienso que ella está monetizando cada cosa que le pasa en su vida lanzó esa canción como una tiraera claramente para Caro Brito y Sandra Berrocal que son con las dos que ella ha tenido más enfrentamiento últimamente y si ella considera que tiene el talento para cantar pues que lo haga porque ella tiene el público ¿qué piensas de Isaura Taveras? me parece una excelente profesional pero le falta mucha humildad sí, me parece que es una persona muy poco humilde soy la luna la gran maestra la real gran maestra la real gran maestra a mí me encanta soy la luna me encanta y yo siempre digo que es difícil que que estas generaciones puedan tener comunicadoras de la altura de ella y de otras Nelfa Núñez creo que si ella se dedicara al chisme a la farándula estuviera mejor posicionada porque ella conecta mucho con el chimoteo pero ella se ha negado rotundamente a meterse al lodazar como ellos le llaman a lo Fokker relajo bueno a lo Fokker que se lleva de Fokker yo decidí no llevarme de él porque en mi juicio tengo poco entonces tengo que cuidarlo ¿tú entiendes? pero es un gran emprendedor una persona muy visionaria cambia mucho de opinión como que hoy hoy le parece esto bien y mañana le parece mal que bueno que lo entendiste si, si hoy le parece bien y mañana le parece mal pero tiene algo bueno y es que no cohibe los talentos de que ellos puedan emitir lo que ellos crean y lo que ellos piensen entonces eso es bueno porque como él piensa una cosa hoy mañana otra yo puedo tener mi propia opinión y a él no le afecta los dueños del circo los dueños del circo ay mi casa los dueños del circo para mí es una escuela de la farándula aprendí mucho con ellos yo tenía como un poquito pero ellos como que me terminaron de enseñar y siempre estarán en mi corazón y yo siempre dispuesta a ir para allá ¿cuándo ya me necesitan yo voy? Bocachica ¿tú estabas en un programa en Bocachica? ¿en un programa? en un programa de televisión en Bocachica va a ser porque yo les he pedido yo la hayas rodado como Lady Luna sí porque muchos te ven ahora pero tú tienes tiempo tratando de calar ahí fue mi primera oportunidad en televisión en Bocachica TV3 con Adam Lester me daban una vez a la semana y yo hacía un segmento dando piña con Yula y Piña qué rico iba para allá me iba en bola para Bocachica yo me lo gustaba me lo disfrutaba me quedaba allá en un hotel me regresaba al otro día normal esto no es radio no me he adaptado al concepto todavía es que no vine a fingir ni a mentir yo te ayudo amor el primer día fue un tanto como extraño para mí ya el segundo día como que fluí más es un equipo con el que yo no he trabajado pero que también uno desde afuera está un tanto predispuesto por todos los comentarios que han salido o sea de que el equipo no se lleva bien de que hay una pelea de egos de que se creen los más intelectuales del país del mundo entonces como que eso como que cohibe un poquito a uno pero uno se adapta ¿serías extrema? no ¿por qué? no me interesa lo que pasa es que tal vez de barco velero cargado de sueño podía ser extrema podía ser extrema cuando cuando de extremo a extremo funcionaba pero ahora mismo creo que no que no sería extrema es como ay que lindo es como no 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 sería extrema no sería extrema ¿tú sientes que en Sin Filtro tú eres la favorita de Robert de Char y de Santiago? tú sientes como que la como la que más cuidan la que más valoran la que más protegen la que más quieren la que más como la que más apuestan a ella ¿tú sientes eso? yo no sé si de Char y Santiago pero de Robert sí sí hay como un sabor entre ustedes y que como que sí como un flavor que él quería que le pusieran en la misma habitación no claro mi amor tú estás soltera Yulay tú estás soltera sí estoy soltera no pero Yulay es de verdad de verdad nadie se come ese monstruo nadie se come ese monstruo nadie toda esta carne está en pausa tú estás como Jacqueline Esteve ¡hombre! de un corazón que esté inclemente y que le queme las entrañas el rumor se entiende pero Yulay es una muchacha joven rosagante que está en su pic que bebe vino y el vino calienta la dinamita del edificio rojo es que yo no yo no gusto la dinamita yo no había escuchado eso sí more la dinamita dice que ella no gusta no yo no gusto dicen eso de que Yulay no gusta no da amor mira tú tomas vino y el vino floja la rodilla ay pues a mí no ¿qué pasa en ese momento? a mí como que me la endurece ¿qué pasa en el momento cuando esas botellas de vino ya han pasado de tren? yo me duermo a mí me da mucho sueño pero una pregunta Yulay ¿es que tú eres dura o es que no hay alguien pidiéndotelo? no ninguna de las dos no es que existe la persona asexual ¿qué edad tú tienes? si se puede decir si no ay pero yo tengo 22 yo lo he dicho muchas veces yo me quité todos esos años pero 22 en boca chica ella tiene 22 años ¿cuál es el problema? lo que pasa es que hay años que no me han funcionado que han sido malos años yo me lo quité por una obligada eso está bueno tengo 22 sabes que yo creo que soy la única persona que no cree que tú no has tenido sexo hace dos días es verdad hay muchas personas que no lo creen también no hay muchas personas no hay muchas personas que no lo creen porque este mundo está dañado la gente cree que todo el mundo está pidiendo carne pidiendo arepa y no hay gente que vivimos así rurales pero esa arepa se pone rancia yo creo que ya está rancia mocata y todo o sea que Nastra no comió arepa no 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 ustedes le han dado a otro ve acá y por qué Adin quiso dejar dicho que tú te comías negro yo no sé si era porque a ella no le invitaban donde a mí me invitaban pero éramos amigos a la habitación o sea de hecho no no a la habitación pero tú dijiste que tú tenías amistad que usted a veces estaba en la habitación que hasta recogía los regueros que dejaban es muy fuerte eso mi amor no claro pero eso no es nada y me comía lo que le llevaban tener relaciones sexuales no es malo es divino pues ya sabe que bueno una vez bueno con el tiempo hace tiempo de cuando yo hacía era interesante pero no era que tampoco me vuelvo a volver loca más o menos que tiempo hace que la última vez bueno ahora en noviembre cumplo 7 años Yulay será que te gustan las mujeres no 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 la probaste la probaste tú eres lesbiana como Sandra declarate porque tú no te declaras señores puede ser asexual ahora la pito tiene que estar feliz porque dirá bueno ahora Yulay tiene un costo que estás insinuando que la pita es mi piola mucha gente te ha relacionado mucha gente te ha relacionado con Nani Peña que pasa por tu cabeza cuando te mencionan Yulay y Nani Peña para mí es un orgullo hay gente que lo ha hecho como modo bullying pero Nani siempre ha sido mi humorista favorita de toda la vida o sea tú vas a mi casa y fácilmente me encuentras viendo la escuelota yo he visto todos los capítulos y los repito vuelve ahora me encanta me fascina entonces para mí un honor que me comparen con una estrella como Nani Peña porque hay gente que dice ay humorista señores hacer humor es bastante difícil tú hacer a gente reír es muy difícil tener una carrera por eso hay gente que me dice ay que me gusta cuando tú das risa cuando tú esto no todos los días estoy en ese mood no todos los días lo puedo lograr y yo quisiera lograr todos los días irme viral todos los días dándole risa a la gente pero no puedo todos los días ¿qué edad tiene tu hijo? eso mismo me voy a preguntar yo no tengo hijos señores yo no tengo hijos de verdad ese es tu sobrino sí ese es mi sobrino el que yo subí ese es mi sobrino hace mucho hace mucho que lo subiste sí en una ocasión que estuve en San Juan él estuvo en mi pierna un primo mío me envió fotos más antiguas de hace muchos años atrás tú con un bebé yo no, yo no tengo hijos yo no creo que ella vaya a negar a un muchacho no, yo soy loca con los niños tú quieres tener hijos sí, claro y te quieres casar vestida de blanco no, no, casarme vestida de blanco tú sabes que para tener hijos hay que tener relaciones sexuales ¿verdad? claro no necesariamente ah, no no necesariamente recuerda que ya una mujer joven una mujer con su producto intacto ella podría pero tú estás clara ¿verdad? sí, yo estoy clara yo voy a tener dos el edificio rojo te limpió holística emprendada llena de todo como que una cosa el dinero limpia el dinero limpia cualquiera cuando yo entré aquí no era que estabas raneando exacto no era que estabas raneando cuando yo llegué aquí yo tenía mi guagua yo vivía bien y todo pero ahora estoy ganando más y se nota que rico que rico te pagan bien aquí ¿verdad? pagan bien aquí me entran bien los comerciales la proyección y todo la proyección muy bien Yulay las bondades de Rulo Yulay es la única mujer que yo conozco de persona en la faz de la tierra que ama y atesora a Rulo como no se imaginan a mí me encanta donde sea se lleve Rulo a mí me encanta el Rulo mira mi madre siempre me dice que si a uno le duele el cuerpo que comas Rulo dije que el Rulo sirve para la digestión para el dolor de cabeza para aumentarte también te engorda engordarte te da energía yo como Rulo todos los días me levanto y hago mis Rulo a mí me encanta el Rulo ¿con qué tú haces Rulo? bueno yo lo hago a veces con huevitos revueltos a veces mami siempre me manda mi bofe yo nada más lo frío me lo manda seco de su carnita con muchas cosas yo me como mis Rulo aguacate siempre ¿sabes que tú eres casi un hombre? hola ¿por qué? Julai es casi un hombre porque Julai Julai se muestra tal cual es porque la mayoría de las mujeres fingen Julai se muestra tal cual es Julai habla de gustos que tú los ves como muy masculinos oye su mamá le manda su bofe seco sí mi bofe seco ella nada más su Rulo con huevo si la figura supiera lo fácil que es tú ser la misma persona frente a cámara y detrás de cámara se simplificara en la vida a mí nadie me puede hacer bullying en la calle nadie me puede relajar si me ven en una fritura lo cojo en Chile porque yo he dicho que me gusta esa niña de San Juan de la Maguana caminando en las calles de San Juan queda diferente la que está aquí ya en la capital mira lo único que ha cambiado en mí es la posición en la que estoy a nivel laboral ahora mismo pero el que me conoce del campo del corral de los indios sabe cada vez que voy que soy la misma Julai de siempre de hecho en mi comunidad no me tratan ni que como una figura no 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 ay llegó Julai Julai ¿cuándo usted se va? estamos cansados de usted como que relajan muchísimo conmigo y no yo creo que sigo siendo sigo siendo esa misma niña soñadora con muchos sueños también tu primer viaje a Estados Unidos cuando fuiste ¿qué pasó? mira la primera vez que fui a Estados Unidos ay Dios mío yo me quedé como ¿y dónde fue que me trajeron a mí? y esto de Estados Unidos porque me llevaron a un lugar como en Manhattan no como Manhattan o el Bronx no sé pero eso parecía como el mercado de la Duarte por el viejo ay Dios mío yo dije que de sol eso era un sucio de sol de mucha basura y yo me quedé como ay ya que vine para acá ¿y después? no después me encantó y más que después empecé a picar Julai no la diga no la diga hace un momentito mencionaste a tu mamá cuando aquellos comentarios comentarios nefastos de Cristian Casablanca ¿qué pensó tu familia a tu mamá principalmente? que no entiende me imagino esta vorágine de la farándula y fue tan desafortunado su comentario si ella se enteró si no me imagino si claro se enteró a mis padres le dolió mucho ese tema le dolió mucho pero lo bueno es que papi y mami siempre confían en mí a papi y mami no le importa lo que la gente diga de mí ellos confían en mí ahora si les duele que personas estén haciendo comentarios de esa magnitud de mí porque soy su hija soy su niña más pequeña y al final yo no le tengo odio a Cristian Casablanca pero si comentaba me parece que con Denise que él está yo lo tengo un saco no lo odio porque yo no odio a nadie pero cuando alguien me hace algo a mí que lastima a papi o a mami ya salió de mi vida o sea a mí no me importa la cosa que tú me digas y no tuteamos y esto y aquello pero ya si tocó a mami y a papi ya tú sabes ya ahí no ahí no frenamos ya no te interesa como persona ya no me interesa como persona no lo odio es que no siento nada por él pero te llegó a enamorar alguna vez no 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 nunca te tiró los perros el tema de Cristian Casablanca y yo fue por el comentario que yo dije de él que le pedí disculpas y todo estuvo como fuera de lugar pero no de la magnitud de las cosas que él dijo de mí y que continúa diciendo de mí porque yo ni le respondo a Cristian ¿te arrepientes de algo? no creo que sí en una ocasión le hice un comentario fuera de lugar a Tamara a Tamara Martínez y ¿de borracha? sí me sentí mal porque ella luego estaba llorando y eso y yo desconocía de que era una situación seria que ella tenía y arreglamos las cosas nos pedimos disculpas donde nos vemos nos saludamos con mucho respeto creo que de eso de eso sí de eso sí me arrepiento porque tú sabes estuvo como fuerte te chocó obviamente cuando supiste la historia cuando supe la historia y en la condición que ella se puso de que se deprimió que estaba llorando y eso me sentí mal porque es una es una situación seria solo de eso ¿hay algún hay alguien rondándote algún hombre? un grupo ¿y que te guste a ti alguno? mira ¿alguno que te guste de lo que estás rondando? sí puede que me guste a alguien sí pero el problema está que a ella le gustan entre el sur y el cibao tus dos raíces cibaeño todo el tiempo cibaeño todo el tiempo porque sureño no tú eres del sur lo que pasa es que papi siempre me decía no se busquen hombres de san juanero ni sureño búsquenselo para el cibao o para el este para cuando ustedes tengan sus hijos vacaciones en san juan y vacaciones para otro lado oye oye sí me gustan los cibaeños son cariñosos son atentos ¿y por qué? ¿qué que tienen los cibaeños que no tiene el sureño? el sureño es como más tosco más brusco sí me imagino ahí sí el cibaeño es como más cariñoso más tenso más chulo más suave ese que te gusta es cibaeño es cibaeño sí ¿vive aquí o...? ay Dios ella dice que todos los viernes ella va para el cibao así que vive para allá entonces cuando ella dice que tiene siete años que no hace nada yo le creo pero es en la capital ¡no! ¡no! es muy fuerte eso mi amor oye a Jari oye a Jari muy fuerte muy fuerte Yulay tú sabes que la última vez que tuviste un contacto con nosotros directo fue por teléfono y fue como un enfrentamiento con Yelida que lamentable que cuando Yelida se va de aquí llegas tú hoy aquí y me hubiese gustado que tú estuvieras que las dos conversaran ella estaba aquí sí estuvo aquí sí estaba aquí ese día o sea todos los días sí bueno hace días que no pero hace días que no sabemos una semana que no sabemos de ella pero sí el pueblo no se ha enterado para que ustedes sepan ¡Julay! o sea el pueblo dominicano no se ha enterado de que Jelida Mejía tiene una semana una semana sí no me interesa tampoco saberlo pues vamos mira el tag de ella te lo voy a tirar a ti voy a hacer el tel yo no me entere no se siente su ausencia no para nada y eso que es eterna para nada para nada no lo de usted ya ¿dónde y su esquina? ¿qué pasó entre ustedes? de que una peluca que te robó a tío o a Monserrat ¿a quién fue que le robó la peluca? Hermarillo no es que es que yo ni sé de dónde fue que vino este pleito de Jelida y yo como que cuando yo no he estado de acuerdo con ella ella me ha dado duro y yo le he dado duro a ella yo la machaco ¿y la peluca? pero sí no es que yo no mencioné peluca que le robó la peluca a alguien no pero que alguien tenía un marido que estuvo con Jelida la mía de ella fue como un comentario que ella hizo en una ocasión no recuerdo bien ahora como de mí como que ella no me conocía no sabía de mi existencia bla 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 entonces yo le hacía el comentario de que ella era amiga de mi amiga y de que ella iba mucho a donde nosotras dos vivíamos juntas y de que imposible que ella no me conozca porque yo hasta los moños de mi amiga le buscaba para que ella se lo ponga o sea eran súper amigas o del salón le cogió el marido se lo intercambiaron la vaina que no es mi problema no es mi asunto pero es lo que pasó aunque ella lo negó aquí aunque el Irocha se lo dijo que sí que ellos estuvieron juntos porque él se lo dijo el doctor Nastra también lo confirmó sí estuvieron juntos entonces yo no entendí porque ella quiere desmentirme porque yo loca estoy un poco pero habladora no soy ahí como que radicó todo pero Yelida yo te quiero mucho quiero que sepas que donde sea que estés vamos a entrar para perder nadie porque que no se siente Yelida no se sabe o estar en un quirófano es posible ella estaba bella con su cuerpecito así como me gusta ella siempre tiene un cuerpo bonito pero ya como que no se conforma no se conforma ay hombre que pena porque ella está ella está chula ¿qué te falta por hacer? ¿qué me falta? pero que a mí me falta un grupo de cosas ahora que yo tenía entre ellas pero entre ellas mira a mí me encantaría presentar premios soberanos que fina sí me encantaría algún día tener la oportunidad de iniciar por la alfombra una categoría pero me encantaría sí una categoría porque uno tiene que empezar gateando hay mucha gente en la fila ahora bien me gustaría seguir trabajando que a la gente le siga gustando mi trabajo enfocada haciendo cosas bien hechas para en algún momento se me brinde también la oportunidad ¿qué estás haciendo para permanecer en el tiempo? leyendo mucho sí preparándome quiero estudiar inglés ahora como adaptándome adaptándome cada día porque uno tiene como que ver diferentes formatos o sea yo veo muchos programas y escucho muchas radios por eso para aprender porque no me puedo quedar solamente encasillada en lo que yo sé hacer ya lo que yo sé hacer ya yo lo hago con los ojos cerrados ahora tengo que ver si puedo hacer algo como la Bernice y puedo hacer algo como José Ángel porque no puedo quedarme como ahí ya esto es lo único ya no paso de ahí estancada no y creo que eso ayuda a uno a permanecer pero aparte aparte de la perdón aparte de la farándula también te como comunicadora incursionar en otros temas también en el futuro a mí me gustaría yo le he visto animando sí yo animaba muchísimo con Bebeto y ahora fue luego de Dueños del Circo que yo inicié a hacer farándula la primera vez perdón que yo supe como de Yulay fue cuando le preguntaron por mí en el chocoleo como que no sabía de quién yo era o algo así pero metiéndole al bloque en ese entonces yo es quien es Rulay yo dije Yulay yo es Rulay yo no sé quién es entonces también un sabor contigo y Alex Macías en una tarima en Nueva York eso fue un sabor porque estamos las Harry la Ali y la Yulay y la Yulay y la Yulay y la Yulay está así pam, pim, pam, pim, pam y la pájara volando no lo dejó hablar no lo dejó hablar a los pájaros pero ustedes me dieron duro incluso ahí fue que la pitonista me dio durísimo y yo le dije de todo a la piton en esa ocasión porque yo dije pero cómo es posible que si a mí me llevan a New York a presentar un artista y están Harry y Alex con todo mi respeto y ellos suben a presentar el segundo conmigo y habla Harry habla Alex agarre yo y presente a mi artista porque fui yo fui yo mi amor y para que me tuyan mi amor yo tuyo la dejó locas nadando mira tú sabes que en un momento que estábamos en la temporada que ellos estaban sin filtro tú fuiste e hiciste varias veces el programa y en un momento hubo una llamada que se tornó hasta incómoda ¿de dónde vino esa situación o ese pleito tuyo y de Verónica si ambas son de San Juan de la Maguana? oh Verónica ay Dios mío tanto que yo quiero a Verónica y el tiempo me continúa dando la razón yo le dije a mi amiga Verónica es la máxima cuando ella entró a de extremo a extremo y salió de los dueños del circo que a mi ella como farandulera me gusta pero como presentadora de televisión no me gusta eso fue lo único que yo dije de Verónica entonces ella se indignó con eso y luego llamó a Sin Filtro y decía que yo ni encuerando me la iba a pegar nunca que ella podía hacer televisión que ella podía hacer farándula que ella tenía la capacidad para todo y yo mi amor tú puedes hacerlo simplemente yo dije a mi como presentadora de televisión no me gustas la veo como muy desacotejada muy vulgar muy aunque yo no sea la más fina pero así es como yo la veo o sea como que no me gusta ¿ustedes ya no vas a compartir en San Juan? no nunca yo conocí a Verónica aquí la empecé a seguir cuando ella entró a los dueños del circo no sabe de su asistencia no en San Juan no porque Verónica es del pueblo yo soy de un campo de San Juan pero es más adentro sí más adentro de un campito se llama Corral de los Indios el Corral de los Indios el Corralito sí del Corralito eres orgullosamente del Corralito orgullosamente del Corral de los Indios que no mi amor que hay figuras que son de allá que reniegan y no lo dicen ¿quiénes son de allá? ¿quiénes son? de allá porque cuando yo veo a Colombia Colombia Alcántara Colombia Alcántara y Dani Alcántara pero yo me voy caminando a la casa de Colombia y Dani Alcántara ellos no me dicen su madre vive cerquita de mi casa su madre es muy allegada a mi familia va a mi casa todos los días porque ella tiene muchas tierras es la mujer que más trabaja del mundo la madre de ellos sí y siempre va allá porque mi mamá tiene un colmado entonces ella va a buscar las cosas para llevarle a los trabajadores y me sorprende que yo nunca yo he escuchado que mencionan el Corral de los Indios San Juan San Juan San Juan yo no yo soy del Corral de los Indios orgullosamente ¿quién más de allá? no ellos dos ¿y por qué los chivos no están en el Corral y tú lo tienes en el Cebao? desgraciado ¿cuántos chivos tiene ya? bueno lo que pasa es que esos chivos a mí lo primero que me regalaron fue en el Cebao ok entonces en San Juan nunca me regalaron ningún chivo y ellos siguieron por allá ¿pero por qué los chivos? ¿por qué los chivos? fue por eso mismo fue que me regalaron a mí me gusta mucho la carne de chivo chivo mío no me lo como ay no ya tú le tienes nombre a todo esto yo le tengo su nombre eso yo no lo como pero a mí me encantan los animales todos en una ocasión hasta te los come ay sí que también lo como pero no lo de ella lo mío no lo mío es imposible lo ajeno me lo como pero lo mío jamás ¿y tú sabes cocinar el chivo? no no lo cocino mira yo soy una salmonera que no hace chivo es que es muy complicada la calidad chen chen sí mira Yulay tú sabes que a veces le da un detrapalante a los dueños de los programas y todas esas cosas y que de repente decidieron en Sin Filtro que van a cambiar el formato hay que sacar a una persona de ahí para meter otra persona nueva te ponen a ti a elegir ay me ponen a mí a elegir a quién tú vas a sacar de Sin Filtro ay Dios mío en tu posición de favorita eso trajo problema con Candy es verdad eso trajo problema con Candy esto no importa y a quién fue que Candy dijo a ti mentira mentira ella dijo a Karo creo que fue a Karo porque aunque la quiere y eso si vamos a sacar una es obligatorio obligatorio y tiene que pensar en el programa de Sin Filtro con la sinceridad que me caracteriza y tanto que la quieres por el bien del programa y tanto que yo la quiero pero y porque la quiero mucho entiendo que Candy debe dedicarse a la música yo le digo Candy sigue cantando duro porque ella lo hace muy bien y ya porque Candy está sana hace otras cosas ha hecho cine hace música entonces ya le vamos de esa oportunidad a otro y aquí meterías por Candy de las chicas del medio de aquí chica del medio no diga que la pito porque no es chica chique 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 bueno si ella quisiera regresar me gustaría trabajar con Amelia ya tintuán una última pregunta musical musicalmente hablando Yulay musicalmente hablando Vitaly le pasó el rolo a Candy pero es media canción que ella no 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 porque Candy porque esta es la primera canción de Vitaly Candy tiene ya varios hits varios hits no Candy tiene y son lindos los temas de Candy entonces tú lo sabes tú lo sabes no no me lo sé pero tú sabes que es el saxofón bailando papi voy a tocar guitarra si son chulos tú tocas guitarra todos los días hasta dos veces al día por eso que son siete años tiene que tocar guitarra tiene que tocar guitarra señores vamos a despedir con un fuerte aplauso espérate una más ok no 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 es ella ella sabes que tu relación va a durar mucho por el silencio que yo no tengo ninguna relación si y cómo se siente él que tú lo niegas no 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 está correcto por ella porque todavía todavía hay gente que está viendo Yulay casi virgen ahora es bien por ella que no lo exponga porque tú sabes cómo es el día que yo tenga una pareja lo voy a traer aquí a la aldea no deberías no lo haga que te lo roba la compañera no deberías no lo haga no importa no lo haga ella dijo a la aldea no hacen filtro estoy gestionando aquí a la aldea no hacen filtro pero de que lo publique mi amor empiezan a traerle por día no no importa para el próximo año me voy a buscar uno y lo publicaré no lo vas a elegir porque tiene mucho ahí en fila ah bueno voy a elegir y se busca un cibaeño si un cibaeño voy a elegir un cibaeño que es el que tuve el que tuve todos los viernes no no porque yo voy a diferentes provincias yo me voy para Borado voy para Santiago turismo interno turismo interno ¿te gusta Iván? Iván tan lindo y esa boquita tuya ¿Iván natural o es inyectada? ¿cómo yo me voy inyectada? ¿qué es inyectada? ¿qué es inyectada? ¡es barraba! tiene varias cosas inyectadas ¿es verdad? ¿es que mamá tiene inyectado? ¡ah! ¡ah! i i i i i i